el antra el 2010 vamos a sacar el evaporador vamos a tirar la gaveta vamos a sacarle eso primero vamos a sacar la consola yo creo que esto yo no he hecho ninguno a ver si es igual que lo dejan el antra, el antra una palanca le bajamos esto hay un tornillo aquí dentro del lado de acá vamos a poner la palanca en el mismo medio para que el tapio se aniquilaba que llegue hasta abajo si lo pones acá al frente no te bajas, te queda ahí vamos a sacar la palanca para sacar esto, imagínese es el ladito una tapita con dos tornillos de estrellas vamos a sacar una palanca cuatro tornillos cables y telos vamos a sacar esta capa de aquí que sacamos en el cajón todos los días que tiene uno aquí y uno de los de allá vamos a soltar esta antena vamos a soltar este trozo que tiene aquí ya hay un trozo bueno aquí tengo un trozo de acá afuera me dejo la palanca vamos a sacar la barra de aquí, en un nuevo puesto por si acaso, por lo menos por si tiene un par a mí. Entonces ahí, vamos a ver. Tenemos esta estrella, vamos a sacar esta tapa, vamos a dejar la parte del frente, vamos a dejarla abajo aquí, sacamos la tapa. Aquí se supone que lleve dos tornillos 10, también que esto no tenía, saltamos esta caballería que va por aquí por el medio. Vamos a sacar esto, hay un tornillo de estrella aquí, esta parte de aquí, vamos a sacar. Tenemos que sacar estos pros de aquí, yo saqué la parte de aquí, cuatro tornillos, saqué cuatro o cinco tornillos, y saqué estos pros, saqué los pros de aquí, saqué estos que van en el guille, estos que están aquí, van aquí arriba. Vamos a saltar ahora los tornillos del lado, y vamos para afuera, vamos a ver el caje de sala completo, sacamos el elaborador, vamos a montar el nuevo. Y son tornillos que están alrededor de la bandeja, vamos a esta bandeja, un peli que lleva aquí, y ese fon que está ahí también lo ponemos después. Vamos a montar, vamos para encima. Vamos a montar. Vamos a montar. Vamos a montar.